Bienvenidos una vez más a Red Dead 2 con el señor Arthur Morgan y vamos a darle caña a las dos misiones que tenemos que supongo que las podemos hacer las dos porque tenemos misión del señor Dutch tiempos de sosiego pregúntale a Dutch si ya ha encontrado a un comprador para los bonos robados y sale una imagen de un bar supongo que tenemos que ir nosotros al bar a venderlos o algo extraño y en la zona que nos buscan vivos o muertos en la zona de Blackwater tenemos la misión de Javier Escuela los primeros serán los últimos Dutch nos ha dicho que intentemos salvar a Sin de los cazarecompensas que lo tienen retenido en Blackwater como ese sí que va a ser más de salseo lo vamos a dejar como para hacer después de esta ya está aquí Dutch Dutch, Mrs. O'Shea bueno, me parece que finalmente estemos volviendo a nuestros pies ¿Te encontraste a comprar para esos fondos? No todavía, pero Jose está trabajando en eso ¿Cuándo nos iríamos a la costa? ¿Cualmente? ¿Cualmente? No sé Me parece que las cosas han cambiado el mundo todo ha cambiado pero no quieren gente como nosotros No hay nada, no hay nada No hay nada Nos estamos cazados Nosotros somos más inteligentes que ellos solo los más malos de los hombres toman trabajo en el gobierno He 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 I esperaba ¿Tienes que? Confía en el Dodge, Mr. Morgan Tienes que They got Micah Dutch Hopper ¿Qué pasa? They got Micah He's been arrested for murder He was in Strawberry It's okay, son Breathe They nearly lynched me They They got Micah and the sheriff's in Strawberry And there's talk of hanging them Peer's open Arthur What? The fool brought this on himself You know my feelings about him, Dutch Think I can't see past his bluster to the heart and side? He is a fine man No I ain't saving that fool I can't go My face will be all over West Elizabeth I am asking He would do it for you I don't think he would But fine, all right Arthur You okay, Lenny? Yeah Of course I'm okay You don't seem okay You take that kid into town Ballantyne Not strawberry Get him drunk And Arthur No crazy business I'm giving that up And you get Micah out of that jail Come on, son I'll get to it, Dutch You can't drop everything No, nada Venga Nos tengo que llevar A esta Que se emborrache A Ballantyne Sí Y nosotros A salvar A Micah I rode as fast as I could Didn't stop for nothing Hey, you look like You've been through it I'm beat We finally get off that mountain Then this Micah's got a crazy side off What were you boys doing? You're supposed to be Scouting ahead for I kept asking him What we was doing But he was You worried too much, kid Just Just some business To attend to, kid You know how he is Yes I do He was half soaked Before we even got there Then we ran into some fellas One of them, Micah New Drink some more And this is supposed to be A dry town we're in too And he shoots one of them I know how that goes Couldn't even tell you quite how Happened like the strike of a match The law was on his fast too They was ready to strangle me up there And then But I got away Just about You're all right now We'll take care of it So you're gonna go get them? I'll come with you Nah, you leave it to me For now let's Drink some Forget about Micah One atropellado I'll come with you I'll just have a cup Settle you down And head back Okay? Okay Now How's your morning? Me and a couple of the other boys We got in a bit of a fight Last time we was here Here we are No, I got places to be Good job girl Venga, vamos Hello, mister Howdy Just one or two Right, Arthur? Of course, just a drink There ain't no big drama Can we get a couple of beers, please? You I don't want no trouble You'll get none from me I was defending myself Tommy, he's You'll be fine Have one for yourself Thank you Micah seemed to know a lot of people That was the problem How you mean? I mean I done seen a lot of crazy, crazy stuff But Micah A lot of crazy, crazy stuff But you shut up But you shut up Be quiet, buddy Oh, they're dullers My lord You man is dull Siempre me tienen las en problemas, tío You can leave this fool alone Leave the fool alone People have been leaving me alone for the last ten years Listen, buddy You're a charmer fellow One of the best But me and the kid here We're trying to talk business Could you possibly leave us alone? No offense intended Ain't no pleasing some folk Podemos haber amenazado y haberse liado parda Bueno, solo un par, ¿sabes? Solo un par de cervezas, sí, señor Ahora hemos perdido a Lenny, tío Está en el piso de arriba ¿Lenny? ¿Lenny? Hey, ¿ves a mi amigo en algún lugar? Sorry ¿Lenny? No puedo encontrar a mi amigo ¿Sabes dónde se fue? No sabía ¿Lenny, dónde estás? ¿Lenny, dónde estás? Espera ¿Qué hace, dear? ¿Si te muestras? ¿Nos cuéntese? ¿Por qué no estás a la miro? ¡Lenny, confía! ¡Zack! Otra vez a buscarlo Hostia Hostia, hostia, tú que se está liando Tú, tú que se está liando Está abajo, tú, todo borracho ¿Qué cojones, tío? Dios Madre mía, tú Estoy flipando con esta misión, pero vamos Oye, ¿cuánto vas a mear, tío? Vas a echarlo todo Ahora en primera persona, chaval ¿Qué es lo que se está dando a Lenny deal? No sé por qué está en primera persona, tío Ya ves Mira este Ha, ha, ha ¿Te imaginas que todo esto se puede hacer en el mundo abierto, tío? Lo podíamos ahogar, pero no quería ahogarlo Guau, tú ¿Qué cojones? Me cago en la puta, tío Menuda misión Encima habrán secuestrado a los dos, tío Habrán detenido a los dos Porque Arthur no, ¿no? Arthur es Tato Tato mamado en mitad de la nada Venga, espabila Espabila, espabila Nos quejábamos de las mamadas que se pegaban en el GTA V Michael y Trevor Pero es que, madre mía Este se ha puesto fino Tiempo de sosiego Intenta hacer las paces con un viejo enemigo Sorprende a Lenny en plena faena O sea Podríamos que nos podían detener Evita que te detengan Nos podían detener El resto no lo hemos hecho O sea que Podríamos haber pillado a Lenny en plena faena Y podríamos haber intentado hacer las paces con un viejo enemigo Ah, sería el grandote de cuando nos pegamos la otra vez Para descansar mantén triángulo Ah, yo esto no lo sabía Esto yo no lo sabía Qué chulo, ¿no? Oh, qué guapo Yo esto no lo sabía Vale, pues ya sabemos una cosa más, tío Vale, pues se nos agota el núcleo Vamos a comer algo de carne Y el caballo me da a mí que no va a venir El caballo El caballo está fuera de alcance Del servido Este se mostrará como en apagado ¿Dónde cojones estamos, tío? Estamos en este mismo, vale Aquí Toma por culo, tío Tenemos la misión De Maika Dutch te ha pedido que saques a Maika de la cárcel de Strawberry Tenemos la de Blackwater Y no tenemos nada sobre el otro chaval Porque al otro también lo han detenido Supongo que cuando vayamos a este estarán los dos juntos Ahora la gran pregunta es dónde está el caballo Tenemos que acercarnos al caballo primero A ver si podemos bajar por aquí Sin caernos No, 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 Arthur Esto es porque está en llamas, tío Todo este pueblo está en llamas ¿Qué cojones? Vamos a meter un sprint hasta llegar al caballo, tío A ver si estamos ya más cerca del rango de silbido Porque es el caballo el que tiene el rifle La escopeta y todo O sea que sí o sí tenemos que ir a recogerlo O sea, no nos queda otra Tenemos que ir a recogerlo sí o sí Aunque me da a mí que va a estar bastante lejos, eh Mira que no me gustaría robar un caballo Pero me va a tocar robar un caballo Para llegar hasta el nuestro Uf, se me ha acabado el núcleo ¿Qué cojones? Bueno, no sé yo si voy a llegar a tiempo A ver qué coño pasa con esa persona Dime que tienes un caballo, tío Malditos pumas Tranquilo, ya está O hay más No hay de nada, hombre Oye, molaría que me llevases en caballo, ¿no? Voy a despellejar al puma Pero simplemente Más porque ¿Qué estrellas tiene? Tendrá una mierda Lo voy a despellejar para que me dé carne Para luego cocinarla Porque la piel probablemente no me la pueda llevar A ver, si es de una mano Si hay que llevarla en el hombro No voy a poder Bueno, lo voy a despellejar entero Vale, pues entonces sí que voy a poder En mal estado, lógico Le he pegado Le he pegado un montón de tiros A ver si nos encontramos al caballo ya, tío Sí, el caballo aún está lejos Que tampoco hay caballos salvajes Para montar uno rápido, tío Simplemente para Para al menos llegar hasta allí Es que por lo visto Está tomado por culo, tío Y la estamina baja que te cagas Ya ves La estamina baja A pasos agigantados Tengo algo que solo me restablezca La estamina Es que no me quiero gastar en otras cosas Lo demás lo llevamos bien ¿Dónde está el caballo, tío? Claro ¿Dónde va a estar el caballo? ¿Dónde lo dejamos? Está en Valentine el caballo ¿Dónde va a estar si no? Está en Valentine Ah, y la misión está guapa con la borrachera Pero esto de que me haya quedado ahora sin caballo Eso ya no está tan guapo Ay, Arthur La que has liado Compañero Si ya era flipante Ver a Michael O a Trevor O a Franklin Cansado Este tío Tiene unas gesticulaciones, tío Es normal que haya ganado El actor El premio de los De los Game Awards, eh De De mejor captura de movimiento y todo Porque es que las gesticulaciones de la cara, tío Es impresionante Es de locos Bueno Saca el arma Que por aquí tiene que haber un puma o algo, tío Hay un brazo ahí Y una pierna Buah, vamos a buscarlo Verás tú ¿Qué cojones? Dios Que salvajada, tío ¿Qué cojones? El resto termina aquí Supongo que habrá que fijarse en el tío Es una salvajada, tío Ahora voy a soltar un momento la piel del puma Ah, es que esto sigue por aquí, eh Sigue por Sigue por esta parte Dios ¿Qué cojones, tío? Es como un mapa del tesoro Es como un mapa del tesoro Pista del asesino Encuentro los trozos del mapa roto para descubrir el misterio Qué guapo, tío Y qué gore a la vez Yo les robaría un caballo Pero estamos al lado ya Esto ya es Valentine O sea, que ya estamos al lado Dios, qué puto gore, tío Ahora sé que debería de venir, ¿no? Creo que se está moviendo No lo sé Vamos a ir, pero vamos Nota mental, Arthur No vuelvas A dejar solo al caballo O sea, yo no sé O sea, yo no sé Arthur cómo ha llegado hasta ahí tan lejos, tío Supongo que huyendo de De la policía, tío Pero ¿Qué pasa, cara, hija? A ver ¿Qué tal estás tú? Bueno, estás un poco en la mierda, eh Te voy a alimentar un poco Y nos piramos de aquí Tenemos que ir a salvar a Al otro muchacho De piel negra, tío De piel de color Por cierto Debes de llevar Mi sombrero, ¿verdad? Ahí está ¡Eh! Está hablando este de la serpiente ¿Sí o qué? ¡Qué guay, tío! Este chaval Lo salvamos en otro vídeo anterior Que le había mordido un... Una serpiente Y nos va a regalar un arma ¡Norbert! ¡Se llama como yo! ¡Esto es increíble! ¡Nos hemos salvado a mí mismo! A ver, a ver, a ver ¿Qué acaba de pasar aquí? O sea, nos hemos salvado a mí mismo O sea, el chaval de fuera Se llama Norbert Que persona más que... Es que se nota que es como yo A ver Personalizar, no Me va a regalar un arma ¡Saca! A ver ¿Qué tienes por aquí? O sea, hemos salvado a Norbert Esto es increíble A ver ¿Qué tenemos? Me molaría... Oh, si me hubiera todo gratis Este está bloqueado ¡Qué cabrones! Bueno, estas pistolas medianamente modernas Tío Ah, mira Puedo comprar munición ¿Sabes? Pero hombre Tampoco vamos a ser tan gilipollas De comprar munición Aumenta un 50% de la capacidad de munición De revólver de pistola Ralentiza Ralentiza permanentemente El deterioro de tus... Todas las armas de munición ¿No hay una forma de llevar dos revólveres, tío? Sé que la hay Porque yo he visto Que hay peña que lleva dos revólveres La cuestión es cómo Flechas Supongo que será en la tienda de ropa o algo, ¿eh? ¿Qué pillamos, tío? Es que llevo el revólver de este que me dio del GTA, tío Entonces tampoco Tampoco... Tampoco me quiero cambiar eso Fusiles O sea, yo lo que tengo es un arma de repetición ¿No? El arma que tengo yo es un arma de repetición Efectivamente Lo mío es una carabina de repetición Los fusiles es un francotirador Doy por hecho Ahí, estos están bloqueados ¿Por qué? ¿Por qué me bloqueas los francotiradores buenos? Mira, vamos a pillarnos este fusil Fusil Springfield Componentes Todo es gratis Ah, no Esto no va a ser gratis No No, no es gratis Todo esto no lo habíamos visto Mira mejorada Mira, telescópica Anda Cantoneras Vale Estilos Grabados Bueno, nada Todo esto ni lo vamos a tocar Porque vale dinero Fusiles Fusiles Springfield Y se ha ido No, no está aquí Norbert Mira, esto es increíble Puto amo Eres el puto amo, tío O sea Madre mía Casi me muero De una picadora de serpiente Puto amo, tío Es que ya me lo he comprado ¿Qué te parece, tío? O sea, no Perdona, perdona Aquí está El rifle, tío Me has regalado un rifle de francotirador O sea, me he regalado yo mismo Un rifle de francotirador O sea, poca broma Oye, que muchas gracias, eh De verdad Espero volverte a ver, tío Eres el puto amo O sea Te tengo Te tengo En el pechito Puto amo Ahora Vamos a por Mika Debería darnos tiempo Debería Que con esto Que con esto de que nos hemos encontrado A este hombre Se ha hecho todo un poco No Se ha hecho todo un poco difícil Uy, qué curioso Madre mía, tío Súper curioso De verdad O sea Eh Orgulloso estoy, hombre De que salga mi nombre Aquí en el red de edad, tío Que no es un nombre muy común, eh O sea que Vamos Estoy hasta emocionado Me he salvado la vida Me he salvado la vida A mí mismo, tío O sea que En el lejano oeste Había un yo Del pasado Que le mordió una serpiente Y le salvé la vida Increíble Si es que Ahora a ver A este hombre A Mika este Le van a ahorcar ¿Vale? Por robar No, no por matar Matar Ha matado Ha matado un tío Ha matado un tío de borracho Y lo van a ahorcar La idea es salvarle la vida Supongo que tendremos La decisión Ya que a Arthur No le cae bien En Mika Tendremos la decisión De Dejar que se muera O salvarle la vida Supongo Vamos a salvarle la vida Aquí Hay que ser honestos Con quien se lo merece También hay que decir Que si no Se lo merece Pues no se lo va a merecer Ya vimos En otros capítulos El capítulo este Que tuvimos que ir a A por las deudas Que había uno Que se estaba haciendo Se estaba haciendo El guiri Hablando en diferentes idiomas Y le pegue una tunda O sea A mi Tontería Las justas Pero Si se merece Que seamos honestos Se lo merecerá Lo haremos Cuidado Ay Ay cara Dime que estás viva Vale No me asustes Chica Tranquila Venga Vamos A ver Preparar el rifle Por si acaso Ay Espero que no se me haga Muy cuesta arriba Esta misión Tiene pinta De que no Pero Nunca se sabe Así no está muy lejos Ya Ah este es el hombre Que le salvamos La vida El otro día También Oye tío Esto es una pasada Oye ¿Puedo ayudarte? Solo mirar ¿Dónde estamos con la compañía de Appleseed 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 Estamos empezando En esta zona Pero deberíamos tener Unas de las grandes Lumbres de la calle Muy pronto Si te intereses Dejame eso Dejame Dejame estar más adelante Pero ¿Qué puedes hacer? Mira Mira estos Los No hay que caer Entre ellos ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, sí Tengo 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 suministros Pero vamos Tengo aquí Que te puedo hacer millonario De todo lo que Bueno no Me hago yo millonario Y yo en todo caso Ya ves que sí Que tú Me voy a quedar Con uno de cada Porque tampoco Tampoco es Sabes En plan Sí Tenemos un mazo De cosas Todo esto No lo utilizo Para eso cazo Foflipas En un momento En un momento Nos hemos llenado Los bolsillos Ambos Yo de dólares Y tú de cosas Pues ya estaría ¿No? Bueno Tengo un montón de cosas Pero todo esto A ti no te interesa Aunque tengo más cosas Pero esta no las quiere Tengo medicina Para caballo Claro Pero es que Lo que tiene son personas No caballos Aunque también tiene caballos Que los he visto Que están Estaban llevando Troncos Pero bueno ¿Qué te parece Tío? Uf ¿Puedo venir aquí Más a menudo? Me parece que sí ¿No? Creo que sí A ver Más detalles Sobre esto Registro tareas Investiga la hacienda Vende suministros Sacavatados Para obtener beneficios Investiga la hacienda Hay diferentes cosas ¿Eh? Vale Esto va a molar Porque así Cuando tenga Muchas licores Y muchas cosas Podemos venir aquí A vendérselo Tío O al menos Es lo que parece Que vamos a poder hacer Bueno Yo me he llevado Bastantes dólares O sea que ni tan mal A ver si no nos No nos molestamos Con nada más Y vamos directamente A la misión No nos distraemos Tío Es fácil distraerse Bueno Con eso de que Nos hemos encontrado Al hombre que le salvamos El otro día De la picadura De la serpiente Tío ¿Qué pasa? Tenemos que ir ahí La misión está ahí La misión de Micah Está ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 Tampoco Es una ciudad de splinteres. Si pudieras llamarla mucho de una ciudad en todo, no hubiera nada de descargarse y me hubiera todo el lugar. Creo que algunos podrían llamarlo maravilloso. Déjame decirte, maravilloso no vale mucho en estos días. Te mostrarte un tímper frame, y te mostrarte. Y en el momento en que tienes este mayor, un poco intolerable, un poco de pescado, y cree que esto es un lugar cultural. El hombre es completamente deludido. Bueno, debería darlele algún crédito. Debe ser bastante el negocio. Me salió aquí, después de todo. Me lloró. Ahora estoy trompingo a través de las luces, y me lloré con algún... ...cowboy. No ofensas. Ahora podríamos rechazar el llevarlo hasta el sitio, bueno, guiarle. Podríamos matarlo, podríamos robarle. Supongo que si lo apuntamos con arma podríamos robarle. Oh, me recuerdo eso. Estamos en el camino. Pues claro, vamos por el camino correcto. ¿Qué te crees? Que soy Trevor y te voy a llevar a los tíos estos en pelotas para soquestarte o qué? Está muy lejos, tío. Te podías subir y en un momento subimos, tío. Estaría guay, la verdad, que te subieses. Sí, sí, estamos cerca. ¿Puedes andar un poco más rápido? ¿Puedes correr? No, no puede correr. No, no puede correr. El tío correr no puede. Del abismo. Pero que exagerado, tío. Si por alguna razón, si por alguna razón tú planas de gastar cualquier tiempo en Strawberry, puede que quiera mirar a ese gafo mayor. Algo que definitivamente está fuera de él. Bien, mantémoslo en mente. Tal vez esté en la ciudad para ahora, ¿eh? Un rojo y un lugar duro. Gracias a cualquier persona. Perfecto. Ya estamos aquí, Strawberry. Vamos a atar al caballo y a ver qué pasa. Qué guapo, ¿eh? Es así en plan como muy rural. En la montañita, hostia. Pues esta ciudad, bueno, pueblo mola bastante. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Estaba preguntando si podía conseguir una descripción. Bueno, no eran amigos. Estaba en la lucha y dos hombres se murieron. Ahora, uno de ellos es un idiota y el otro es un tipo de tío. Entonces, quizás esos son los chicos. Puedes mirar suficiente. No lo vas a colgar, pero bueno. Se pone a llover. Bueno, así al menos se limpia el caballo y tal. Busca a Micah y habla con él. Vale. ¿Verdad? No me he decidido. Real funny. No me hejado, Calpope. Heard so much bluster out of your mouth these last six months. And now, I got an opportunity to watch you be silent. You gotta do something. I always looked up to you, Archer. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me and there's a whole town full of people. Want to see you swing. You got to do something, Arthur. Maybe that steam donkey over there still works. Me encuentro una forma de liberar a Micah. ¿Y cómo, tío? ¿Este? Coger el gancho. Bueno, esto va a ser... Yo pensaba que íbamos a esperar a que los casen y disparar a la cuerda. Muy... Muy albasa, si espero. Bueno. Madre mía. Esto va a ser de locos. Menos mal que caballo lo tenemos al lado. Vamos, Arthur. ¿Qué tal si nos vamos? ¿Eh? Pero... Joder. Siempre igual. Os asomáis. Os sois unos cobardes. Cuidado, no te asomes tanto. Nada de ser que te partan los morros. Cúbrete. Tío, muérete. No te asomes tanto. Nada de ser que te partan los morros. Cúbrete. Tío, muérete. Vale. Vale. ¿Qué tal si nos piramos? Oh, mi caballo se ha pirado, tío. Que vienen. ¡Oh, me echa a mí las culpas! Entendré yo la culpa, ¿verdad? Toma. ¿Tengo recargada la escopeta? Vale, la tengo recargada. Oye, tranquilo, dos revólveres y tal. Que vienen. Uy. ¿Pero qué pasa? No sale el tic. Vamos. ¿Dónde estamos? Haciendo una llamada. Toma. Estoy sin detalle. Joder. ¿Pero por qué se pone a matar a todo el mundo, tío? Disculpe cuando te lanzaste, Arthur. Pues nada, yo mientras voy a lootear a gente, ¿vale? Haciendo tiempo. ¿Qué? ¿A qué coño se está cargando ahí dentro? ¿A una mujer? Es que no tenía que haberle salvado, tío. Sinceramente. Ah, tenía tus armas. No tenía más. Precisión. Toma. En la boca. No tengo de die, tío. No me queda. No me queda. Cuidado, cuidado. Nada, tío. Va a tocar tomar algo, eh. Para el de die. Porque... El arzo se está poniendo nervioso y no apunta bien. Pero vamos a ver, ¿por qué no nos piramos, tío? Pregunto. Míralo, tío. Con el tembleque. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué más toca a los cojones? Bueno, ¿de dónde está? ¡Que dejes de correr! Ahora sí, ¿no? Buah. ¡Que vienen más! ¿Te mueres? Bueno. Mi caballo ni se toca, eh. A cara ni la toquéis que os reviento la boca. Joder tú, tío. Vale. Y el otro también. Pensaba que iba a ser una misión pacífica, pero madre mía. Joder tú. A ver, me voy a quitarme la marca que llevo. No. 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 Gracias por ver el video.